Uff, 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 uff ¿Qué tal amigos Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos de regreso al fantástico, al bellísimo Game Boy Advance Con un juego que tardó muchísimo en llegar a nosotros, a nuestro mercado Que de hecho pues no ni siquiera lo pudimos jugar en realidad en el Game Boy Advance Tuvieron que llegar la era digital de los videojuegos De distribución digital de los videojuegos por supuesto y todo este asunto Les habla Def amigos, estoy muy contento de estar con ustedes Porque el día de hoy vamos a estar jugando Curu, curu, cururín Uff, me mama decir curu, curu, cururín Me toca a mí estar en los controles para mostrarles un poquito de este curioso título Pero nos estará acompañando en el comentario Y aquí un saludo, Sebas ¿Cómo estás Sebas? Bien Defa, aquí ya hemos estado de explorar este juego extraño del Game Boy Advance Ya por fin está en nuestras manos Yo no lo he jugado nunca, ni siquiera ahorita que ya llegó al Game Boy Advance No le da la oportunidad Y estoy curioso de ver este ¿Por qué eres tan culento? ¿Qué nos ofrece? Es que es un palito y ya Fíjate que es de esos juegos que precisamente parten de una idea que podría uno decir ¿Esa mamada qué? Ajá, justamente Neta, de eso van a ser un juego Y sí, sí, o sea Es muy bonito Bueno, a mí me parece muy bonito, muy encantador Cómo pueda alguien partir precisamente de una idea como tan tan simple Hacer un videojuego completo Y ahorita lo vamos a ver cómo se va amplificando Cómo se va desarrollando precisamente toda la experiencia Y es este Es muy interesante, es muy interesante Y acá con estos como pinches patopingüinos Que no sé qué sean No sé Son unos como patopingüinos espaciales Platapus ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Son como perry, ¿no? Los platapus, más bien Platipus Platipums Ajá Como este, ornitorrincos, dices? Ornitorrincos, exactamente No sé No sé Yo le veo cara ahí como de pato Tan rarísimos Y son como espaciales, además, ¿no? Son como espaciales, como aviadores Porque, pues, todo se trata de que, pues, se robaron a tus hermanitos Los tienes que ir a salvar Ajá En esta cosa que es técnicamente un helicóptero De acuerdo al lore del juego Esto que estamos piloteando es una especie de helicóptero Pero en realidad, pues, es un palito Es un palito que gira, ¿no? Ahorita les explicaré más sobre la mecánica del juego Pero sí, entonces, es como un concepto muy sencillo de juego De mecánica de juego Y le pusieron encima un lore y una historia ahí Pues, también rarona, güey También rarona Con una música también rara Es un producto que Creo que si lo ves en retrospectiva Hoy en día, pues, sí entiendes en parte Un poquito, tal vez, al team de marketing Que dijo, no, esa madre no va para América, ¿no? Sí, no, no, no Sí, es un producto rarón Sí, es extraño, ¿no? Porque si no se han llegado a juegos extraños de Japón Por ejemplo, Seaman del Dreamcast nos llegó, por ejemplo Llegó Seaman O es un concepto Seaman Extrañísimo, justamente Pero yo creo que Para los japoneses Pensaron Un palito que se mueve Ya es demasiado para Para nosotros Pues es decisión más bien de Esto Es decisión más bien de Nintendo de América, ¿no? De Nintendo de América en específico Entonces Sí, me imagino que lo vieron y dijeron Híjole, no sé Yo me imagino que es un tema Del que la gente de marketing dice No tenemos ni idea de cómo vender esto O sea, no No le vemos ningún tipo de potencial Para nuestro mercado Que ni se preocupe No en invertir en la distribución Pero bueno, amigos Juego lanzado Juego lanzado originalmente En marzo de 2001 en Japón Y después llega a Europa A Europa sí llegó A los europeos sí les llegó En junio de ese mismo año En junio del 2001 Llega Llega este juego Tenía pues poquito De haberse estrenado El Game Boy Advance Estaba estrenando Podríamos decir Es medio juego de lanzamiento Curu curu cururín Y pues sí No nos llega a nosotros Sino hasta febrero de 2016 A través de la consola virtual de Wii U Recordemos el Wii U Todavía distribuyó juegos clásicos Pues en el formato tradicional, ¿no? Es decir, el formato de vitrine En el que pues tú entrabas Y comprabas el juego que querías, ¿no? No había nada de servicio de suscripción Ni nada por el estilo Era todavía tradicional Y ahí fue la primera vez En las que nos llegó Curu curu cururín Sí, sí, sí Ahí fue la primera vez Que muchos lo jugaron Sí, fue una ¿Cómo decirlo? Una edición extraña Incluso que para el 2016 Llegará para este juego Para el Wii U Y ahora justamente lo extraño Y ahora justamente lo extraño también Fue que fue uno de los juegos de lanzamiento Para lo que fue la aplicación Del Game Boy Advance En Nintendo Switch Creo que ¿Fue de los primeros? Ya no me acuerdo Sí, fue de los primeritos Sí, tienes razón ¿Qué raro? Mario Pero justamente fue algo muy extraño Que vimos Curu 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 cururín Sí Este Porque creo que nadie lo esperaba Nadie pensaba Creo que muchos Sabían que existía este juego Sí, no, no Pero es algo también interesante ¿No? Que Nintendo te da la oportunidad De no solamente disfrutar De esos juegos clásicos Que ellos crearon Sino que también te dan la oportunidad De decirte Pues mira Aquí te va una de esas rarezas Que en 100 años Sabríamos que existiría ¿Sabes? Sí A mí me encanta Ya lo habíamos platicado Creo que en un podcast Si no mal recuerdo A mí me encanta que Evidentemente Se necesitan los basics ¿No? En estos En La consola virtual de Switch Por llamarlo de alguna manera ¿No? En la de 64 En los 3 Game Boys Que hay ahorita en Switch Todo eso Creo que es importante Tener los basics Pero creo que es igual De importante también Tener juegos un poco más oscuros Como curu curu cururín ¿No? O sea Creo que A pesar de que Fíjate Tristemente La mayoría del video La mayoría de los videojugadores Somos muy de Comfort Food ¿No? Somos muy de Pues lo que conozco Y ya güey Lo que conozco y ya Rara vez Rara vez nos aventuramos Con cosas Como completamente nuevas Que no Que pueden Pues sorprendernos Totalmente Creo que también es importante Que Pues algo como Como curu curu cururín Este En Nintendo Switch En Nintendo Switch Online Porque Pues a los que si nos importa Como experimentar Con cosas nuevas Es muy valioso ¿No? Es muy valioso Tener estos juegos Que los podemos tener Así al alcance De Pues simplemente Entrar a la aplicación De nuestro Switch Y ya Y pues no correr Ningún riesgo Si por alguna razón No te llega a gustar Tal o cual juego Como más rarón Pues lo quitas Y ya güey ¿No? O sea no pasa Absolutamente nada Pero ya tuviste La oportunidad De experimentarlo Y pues con evidentemente La gran oportunidad De descubrir Este Pues joyas ¿No? De descubrir cosas Que de alguna otra manera Difícilmente hubieras podido jugar ¿No? Hubiera sido muy difícil Tal vez este Para mí por ejemplo El haber dicho Que ahora digo La última vez que fui a Japón Vi bastante Kuru Kuru Kururin Es como un juego Bastante común Pero de todas maneras Hubiera sido Mucho más difícil Jugarlo así De ah voy a comprar Kuru Kuru Kururin Es decir Voy a gastar los 30 40 dólares Que cuesta Ah simplemente Lo abro en mi Switch Y ya ¿No? Sí Es una de las ventajas Que nos fuese ya La época digital Es decir Mira aquí tienes un catálogo Enorme de experiencias Que como lo mencionas De otro modo Pues la neta Lo hubiéramos ignorado No hubiéramos dado la oportunidad Pero ya tenemos aquí En un servicio de inscripción Como es el Switch O como puede ser Game Pass Te abres ¿No? Te rompes la barrera De Verga no tengo el dinero Para comprarme Kuru Kururin O para comprarme Mario & Luigi ¿No? Por ejemplo Sí No es tanto No tengo el dinero Es No lo voy a gastar O sea No quiero gastar ese dinero En algo que Quién sabe si me guste ¿No? Sí Creo Y especialmente Cuando se trata De juegos japoneses Con Con conceptos muy raros ¿Qué digo? Creo que no hemos mencionado Exactamente Que es Pero es un pozo ¿No? Kuru 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 En donde como lo pueden ver Defa está moviendo Está moviendo esta nave Que constantemente Está en rotación A través de niveles Este Muy predeterminados Y si pasas Si pegas la pared Pues obviamente Te hace daño Como lo vieron ahorita Sí Pero justamente Es un concepto Que si bien los pozos Todo el mundo Sabes que es un puzzle La idea de hacerlo Con este Ambiente Estructura Y top down Y tipo de cosas Pues es algo extraño Que no muchos Están acostumbrados Y tal Como lo mencionas No muchos Están dispuestos A dar la oportunidad Sí Este Justo Nos soltamos hablando Y no hemos explicado Bien de que va el juego Porque eso Todo bien La gente está viendo Palitos ahí Y dice Que chingo está pasando Acá mi único trabajo Amigos Como ya lo comentaba Sebas Es mover el palito Va a sonar feo Pero es mover El palito este Yo no controlo Su rotación Puedo cambiar Su rotación Con estos resortes Puedo cambiar La dirección De la rotación Pero el palito No deja de girar No deja de girar Entonces la idea Es tú irlo Como acomodando Irte acomodando Y viendo el timing Que necesitas Precisamente Para ir pasando Si las puntas El palito toca Los bordes De las paredes Del laberinto Este que estoy Intentando superar Pierdo vidas Tengo tres corazones Tengo tres toques Y la idea es tan simple Como llegar de punto A A punto B Eso es todo Amigos Eso es todo Es un juego De bastante paciencia Es un juego Bastante retador Es un juego Bastante difícil Por momentos Ahorita que avance Más lo verán Y ya wey Y parte nada más De eso Pero también les digo Es un juego Tremendamente divertido Y muy adictivo Es muy difícil El una y ya Sabes Es muy difícil El cumplir El una y ya Es muy difícil El este Como que El juego te reta Tanto Al decir Híjole A ver Intenta este laberinto Inténtalo de nuevo Inténtalo de nuevo Es un juego difícil De soltar por momentos Y es lo que creo Yo más encanto Le da al juego Que repito Parte de una idea Muy sencilla Y con su diseño De niveles La vuelve muy compleja Y la vuelve Muy muy divertida Wey De tomar Si 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 que es una De las ventajas Que vemos durante Pues para juegos móviles Que en este caso Bueno en este caso Portátil más bien En el sentido de que Pues si son experiencias cortas Que tienen que ser Que tienen que enganchar Al jugador inmediatamente Y como lo decimos Curi 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 Tal vez sea un concepto Rarísimo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El curi Curi Takatú Este Ya Ya lo que sea Ya lo que sea Este Puede ser un concepto Extraño la verdad Pero mientras Tenga una buena ejecución Y ya te mataron Este Pero mientras tenga Una buena ejecución Puede ser adictivo Y eso es importante Para este tipo de experiencias De que digas Me imagino que un japonés En su momento En el 2001 Sacaba su Game Boy Advance En el metro Si Jugaba durante dos estaciones Lo volvía a meter Y ahora Y ya Pero todo, ¿no? Ajá, justamente Sí, sí, sí También recordemos Muchos juegos Precisamente de Game Boy Game Boy Advance Cualquier modelo de Game Boy Si estaban pensadas Para sesiones Como bien cortitas A pesar de que tenemos Grandísimos RPGs Y muchas experiencias De ese tipo Que Podías estar jugando Por horas Gran parte De los desarrolladores Sí, sí van por este camino Que como bien decía Sebas Era para Pues como lo decíamos Algunos juegos móviles Para matar un poco el tiempo Entonces Este Sí, creo que Kuru Kuru Kururin Va un poquito por ahí Digo, hemos dicho muchísimo Kuru Kuru Kururin Pero ¿qué quiere decir Sebas? ¿Qué quiere decir Kuru Kuru Kururin? No sé No soy japonés No soy chino No sabemos chino No soy chino No, miren Kuru Kuru es una onomatopeya Del sonido que hace Un reguilete O sea Como el sonido Del spinning Los japoneses Amigos Tienen esta costumbre Como de ponerle Pues sí Hacer este Escribir sonidos ¿No? Escribir sonidos Como tal De cosas que Pues acá dices ¿Cómo escribiría El sonido de un reguilete En español? Es como de Pues imposible No existe Pero los japoneses Sí tienen mucho Esa costumbre Entonces Kuru Kuru Es como El sonido de un reguilete Tal cual De ahí De ahí toma el nombre El juego Y Kuru Rin Kuru Rin Es un famoso carnaval De juegos en Japón Tal cual En Japón También Fíjense que Algo que comparte Mucho con México Es que Como acá hay ferias Ubica las ferias Estas como patronales Ebas Como San No sé San something Y hacen una feria San Juditas Tadeo San Juditas Tadeo Sí Y hacen una feria En la parroquia O donde sea En Japón También son mucho De este tipo De ferias Y normalmente También tiene que verlo Con cosas religiosas Y eso Entonces Kuru Rin Es un carnaval Es una feria Precisamente Pero como dedicada A los juegos Antiguos No videojuegos No tiene nada que ver Con videojuegos A los juegos antiguos Entonces De ahí toma su nombre El juego Kuru Kuru Kur Rin Del sonido del reguilete Y de este famoso Carnaval En Japón Y tú escuchas la música Y es muy jocosa Precisamente Es como muy Precisamente Como de feria Como de Este carnaval Como de Ubicas cuando Ibas Como de juego de feria Tipo En Ocarina of Time En Hyrule Castle Así wey Así son de ese tipo De ferias Entonces De ahí toma Precisamente Su nombre Kuru 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 Kur Rin Es un desarrollo De A-Ting A-Ting Es un estudio Bastante particular Y digo antes De hablar de ellos También importante Mencionar Este juego Lo publica Nintendo Que no sé bien Si Nintendo Sea dueño De la franquicia Porque Pues si ha tenido Otras apariciones En Smash Brothers Por ejemplo En Smash Brothers Han habido trofeos Relacionados A Kuru Kuru Kur Rin Entonces No sé si por la publicación Nintendo Sea dueño de la IP Estaría interesante Saber al respecto Digo la esperanza De que se haga Otro Kuru Kur Rin La veo Dificilísima Que no sé También ya sebas Porque pues Viene un nuevo Famicom De Tactic Club No sé probablemente Para cuando ustedes Están viendo esto Ya salió Que también era así De pues wey O sea Que probable Todavía no Que probabilidad había Entonces nunca digas Nunca pero No sé Estaría interesante Saber de quien está En manos De quien está la franquicia Si yo creo que igual Como mencionas Yo creo que está En manos de Nintendo Considerando No solamente Probablemente Sino que O sea No es como que Por ejemplo Llegar a Mega Man Este A Game Boy Advance Por ejemplo Día 1 Pero este Kuru Kur Rin Llegó día 1 A Mega Man Si no Que en perdón A Switch Online Me imagino que Por eso también Suena a que Nintendo Tiene control Ajá Que Nintendo Tiene el control De esta propiedad Que digo Nintendo tiene control De miles de propiedades Como lo decían Que están dormidas Y que en una de esas Mañana te dicen Ah Kuro Kur Rin 4 Mañana Es que con Nintendo Es mucho Bueno por lo que He leído De algunos desarrolladores Es que O sea es mucho De recibir pitches Evidentemente Hacer uno de los principales Publishers de videojuegos En el mundo Pues han de recibir Cientos de ideas Y de acercamientos Con desarrolladores Que quieren que los publiquen Pero Nintendo Pues dentro de su Pues Maquivelismo O sea dentro de su Lo feroces Que son también ellos Como empresa Creo que si es un pedo De ok te publico Pero los derechos De la IP Y todo eso Se quedan acá Se quedan acá Ni creas que te los vas a llevar ¿No? Entonces Probablemente Atings Se haya Se haya acercado Con Nintendo En su momento Pero Nintendo dijo La franquicia se queda acá Entonces Nintendo Pues tiene todo el derecho De publicar el juego Cuando quieran Y como quieran Y creo que si lo que dice Sebas acá De que fue de los juegos Que estrenaron El Game Boy Advance En Switch Pues te habla Te habla precisamente Es como una pista ¿No? Bastante clara De que muy probablemente En efecto Nintendo tenga los derechos De este De Kuro Kuro Que por cierto Dirán ¿De dónde habrá sacado Esta gente De Ating La idea La idea Para este juego Pues precisamente De un show De televisión Japonés De juegos También amigos El tema De De los shows De De juegos Precisamente Como el juego De la Oca O ¿Cómo Que teníamos acá? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Había uno muy famoso Acá en México También de juegos Este El reto Burumbi El reto Burundis No mames Qué pinteres Había otro Más noventero Más viejo Más noventero Con esta Creo que con Victoria Rufo No me acuerdo Quién conducía Este Creo que el propio Pacatelas En su momento Llegó a tener Ya como juegos Como tal Fue un mame noventero Ahí que pues ya no prosperó Al menos aquí en México En Japón se quedó Wey En Japón Tú prendes la televisión japonesa Y siguen existiendo Esos programas Son muy famosos Wey ¿No? Son muy este Aquí está difícil Esto Está bonito esto De tener que cambiar La rotación Para Es que O sea Cuando vas a También me faltó Contarles Pero O sea Tiene mucha técnica El juego Porque cuando tú vas a girar A la A la derecha Por ejemplo Necesitas que El reguiletito Vaya girando Clockwise O sea En el sentido De las manecillas del reloj Y cuando vas a la izquierda Al revés Entonces eso También es algo Que a tu cerebro Como que le cuesta trabajo Como acostumbrarse Pero una vez que te acostumbras Es tan intuitivo Wey Es bastante interesante Sí, sí, sí Sí Pero sí Relando al tema De los juegos De televisión Sí Aquí en México Sí Boom Boom Me ha recuerdo Justamente el juego De la Oca Que era Si no me recuerdo Era español Sí, es el español Era ese español Y Gran Prix Y Gran Prix Eran españoles Sí Grandes Recuerdos Sí Pero sí En Japón Las madres Siguen vigentes Hoy en día Al grado de que tú dices Wey, ¿Quién las ve? ¿Para qué público es? Pero sí hay Pero sí la siguen viendo Los japoneses Y de ahí precisamente De uno de esos shows Había un juego De ir acomodando Precisamente un palito Que iba rotando Tal cual, wey Entonces de ahí Los dating dijeron Podemos hacer un videojuego De eso Y ahí está, wey Y así nace Curu Curu Cururín Sí, sí, sí Tal cual Tal cual De ahí este De ahí nació este concepto Este idea De esos retos de Venga la Alegría Que hagan un juego de eso Reto de Venga la Alegría A la verga, wey Tiene como Todavía existe Venga la Alegría Todavía existe Venga la Alegría Sí, sí, sí Tiene este O sea, nunca No es como que nunca Lo haya visto Pero O sea De las veces Que lo llegué a ver Por obra del destino O sea Que alguien lo tenía En la tele O le pasaba Y estaba O algo así Porque también dices Pues quién chingazo Está viendo la televisión A las nueve de la mañana Es que cuando vas a la fonda Vas a enseñar Ándale, ándale Ahí lo tiene Ahí está, wey A desayunar, wey Ahí chingado tiene Venga la Alegría Para los que no lo ubiquen Amigos, sobre todo Si son fuera de México Venga la Alegría Es un programa de variedades Piterísimo Que Pitero, sí, sí De alguna manera Ha sobrevivido En la televisión mexicana Ya tiene un chingo de tiempo Entonces Hoy todavía existe ¿Por qué estamos hablando De esto? Hoy todavía existe Sí También todavía existe Wey Verde O sea Es ese pedo Que ya se volvieron Medio cultural, ¿no? O sea Que ya es un tema Un poco cultural Es este ¿Cómo se llama El domingo en familia De la nueva generación? Sí, sí, sí Chabelo Chavi Chabelo Chabelo Descansa en paz Chabelo finalmente murió Para los que Tanto les surgía Que muriera, wey Ya por fin Se les cumplió Ya murió Chabelo Este Pero sí, amigos Ahí toma su inspiración Los japoneses En todo su Este En todo su Rareza Rareza, wey En toda su japonesidad, wey De ahí De ahí lo tomaron No fue el único juego Fíjense Fíjense, amigos Es el único Kuru Kururin Que sí sale de Japón Porque les digo Sí llega a Europa Es un juego Que sí llega a Europa Pero tuvo dos secuelas Pero tuvo dos secuelas Tuvo dos secuelas, amigos Primero Kururin Paradise De 2002 También para el Gameplay Advance Solo para Japón Y Kururin Squash De 2004 Solo para Gamecube Ese Lo quiero ya, wey Lo quiero ya Porque es en 3D No sé si esté bueno o malo La verdad Pero Esos demás Es como que me importa Eso es lo menos importante ¿Verdad? En estos casos Este Sí, salió para Gamecube Y es en 3D ¿Quién sabe cómo está esa madre, wey? Me da mucha curiosidad Acá ya no sé para dónde ir Sebastián Ya medio me perdí Sí, ya te perdiste Este Sí Imagínense Imagínense, amigos Para Gamecube Un Kuru Kururin Démelo ya Démelo ya, wey Sí, tuvo dos secuelas Y ya Ahí murió la serie Ahí murió la serie La verdad es que nunca fue Como particularmente exitosa En lo comercial Sí, sí, sí Sí, no O sea Este concepto Tiene un límite No es como que sea algo Claro, sí Claro Que puedas exponer Durante mil secuelas Sí, muy difícil Tiene un punto final Y los usuarios Lo vieron justamente ¿Qué año salió el de Gamecube? En 2003 Si no me recuerdo 2004 2004, sí, perdón Este Y sí, ya O sea, la idea de llevarlo al 3D Creo que fue una idea Interesante La verdad Además ya medio terminando el Gamecube ¿No? O sea, además Sí, ya Ajá Eso no nos ayudó a vencer Al Play 2 No, no O sea, no No, no No nos ayudó No No, no Pero sí, o sea Fue una idea interesante Fue un concepto llamativo en su momento Pero sí, como lo mencionas Ya hoy en día O sea, sería interesante Ver un Kuro en Kuro in 4 La verdad Sí, como un O una colección Que incluso que te traiga Como los mejores niveles Del 1 y el 2 Ajá Eso creo que estaría chido Ajá Pero no es como que digas Ah, mames Kuro en Kuro in 4 Ya No, difícil No Difícilmente Difícilmente No Este Pues es Al final del día, amigos Les diría Es una curiosidad Porque también Tampoco les voy a decir No, mami Es un juego Es un imperdible Del Game Boy Advance Es un esencial No, la neta no La neta no Es una curiosidad Y es una curiosidad muy bonita Y es una curiosidad Que las 4 o 5 horas Que te llega a durar Te la pasas muy bien, güey Sobre todo si te gustan Los puzzle games Creo que te la pasas Muy, muy bien Entonces Repito A pesar de no ser un esencial Es algo que si toman Les aseguro que se van a divertir, güey Eso Eso Creo que definitivamente Destaca esta parte Ahí son las como de descanso Acá como pueden ver Que Es un juego Fíjate que En donde pone uno a práctica Donde uno pone en práctica Su paciencia Es un juego de ser pacientes Es un juego en el que En cuanto te atascas En cuanto quieres hacer algo rápido Normalmente Te chinga el juego Normalmente te dice Hasta aquí llegaste compadre Tienes que hacerlo con calma Tienes que hacerlo con cuidado Si usted es medio bruto Y es este Atrabancado al momento de hacer las cosas Curu, curu, cucurín No es para usted No es para usted Es para este Si tienes que ser un poquito Más paciente Un poquito más metódico Y repito En cuanto Quieres acelerar las cosas Y quieres Y pierdes la paciencia Pues Este mundo ya está bien difícil Sebastián A ver como me va Ya me acordé En cuanto quieres acelerar las cosas Y hacerlas al aventón Te va mal Te va mal en curu, curu, curu Sí, definitivamente Creo que Pues es una de las características De los puzzle games Sebas La paciencia Sí o no Es un valor que uno practica En los puzzle games Sí Porque no solamente Como lo mencionas Vas A la primera Y lo logras Tienes que fallar una Y otra Y otra vez Sí, es de mucha repetición Además Sí, por ejemplo Ahí dejó un mal golpe Ya, ya me superó Y ya valió Pero como dicen De los errores aprende Entonces ya para la siguiente Yo quiero creer Ya no comete el mismo error No creo No creo Porque ya también Está empezando a entrar La desesperación También O sea Es normal También desesperarse Nada más Hay gente que Ya vea El aventón Este Hay gente que Al ser diferentes Cada uno lidiamos De maneras distintas Con esa frustración Entonces Sí Hay gente que lo motiva Y hay gente que lo desmotiva Precisamente Entonces Pues ya dependerá De cada quien Pero repito amigos Creo que dentro de Todo el catálogo Del Game Boy Advance Hay gente muy metida En el Game Boy Advance Entonces Probablemente Si creen que ya Dejaron de descubrir A la portátil De Nintendo Curu curu cururín Podría ser Este Podría ser algo Que Lo sorprenda Que lo sorprenda Ese sería Mi Este Mi Pues mi Mi consejo Mi recomendación Mi recomendación Porque es un juego Que sí recomiendo Es un juego Que definitivamente recomiendo Es un juego Marcadamente divertido Muy encantador Y repito Pues totalmente diferente A todo lo que haya allá afuera Y yo No sé También tengo debilidad A veces Sebas Por estas experiencias Que se salen Por completo De lo convencional Finalmente paseo aquí Sí No Creo que Maldita sea No puede No puede Entonces Creo que siempre Que quieran jugar Algo distinto Creo que Curu cururín Si quieren jugar Algo marcadamente Distinto A todo lo que haya afuera Sobre todo En Game Boy Advance Acá hay algo Que creo yo Los puede sorprender Sí 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 Porque justamente Como lo mencionas Creo que estamos muy acostumbrados Actualmente A un montón de experiencias Muy similares Por así decirlo Sí Entonces tener este tipo De juegos De puzzles Que rompen Como completamente La estructura Que tenemos en mente A los que estamos acostumbrados Sí se siente como un respiro O sea Se siente como que Ah ok La industria de videojuegos No es solamente shooters O RPG Sí ¿No? Como que Sí de vez en cuando Dices Güey ya Quiero algo bien Quiero algo distinto Güey Sí 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 Y jugas como Curu Cururín Pues también te da la oportunidad De disfrutar Una experiencia Que pues ¿Quién va a jugar algo así La neta Normalmente ¿Sabes? No Sí 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 está Está curioso Y sí Está increíble Haber jugado ya Todos los Marios De Game Boy Advance Y los Zelda Y lo que tú quieras Metroids Y you name it Este Pero pues también Creo que está Está chido Sobre todo Si estás clavado En una consola Empezar ya a descubrir Sus curiosidades Tal cual Y también les diría Pues entre O juegos oscuros Y oscuros Muy entre comillas Porque Curu Curu Cururín También es un pedo Conocido en la comunidad O sea Entre Entonces este Game Boy Advance Conoce Curu Curu Cururín O sea Definitivamente lo conoce Porque Pues una publicación Al final de día de Nintendo Eso le da muchísima exposición ¿No? Y repito El hecho de que haya llegado Pues como de los juegos de estreno Del Game Boy Advance En Switch Pues todavía Le dio mucho más exposure ¿No? Entonces También no les diría Que es un juego así como que Oscuro La neta No wey La neta no Pero si es un juego Marcadamente curioso Sebas A ver Maneras de jugar Curu 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 Cururín Evidentemente Pues ahorita La más accesible Y la más fácil Es la de Switch ¿No? Que hemos invitado tanto Es la versión que estamos viendo Este ahorita Pero Pues el tema del coleccionismo Siempre es interesante No se va siempre al querer Tener los juegos Para tal vez probarlos En hardware real Es muy interesante ¿Cómo estamos en ese asunto? ¿Cómo? Madre y maldita sea Wey Pincho control ¿Cómo estamos en ese asunto? Mira Comenzando con La versión japonesa Ok Que portaraza tiene ¿No? Portaraza La neta No 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 Te está engañando Porque Te ve mejor de lo que es el juego A la verga ya Y Sebas ya le tiró a Curu Curu Curuín Claro El cartuchito Solo cartucho 3 dólares con 89 centavos Sí Es muy barato Muy barato La verdad Sí Completo 30 dólares Lo cual Ya sí te dije más o menos Está un poquito elevado Pero Igual no está Nada más No Pero Game Boy Advance Eso cuestan Los baratos Ya se va Sí 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 Claro Sí 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 Un juego barato Ya incluso japonés De Game Boy Advance O sea Sí puedes encontrar Cosas todavía más baratas Pero completo en caja Sí Si ya lo encontraste En 30 40 dólares Ya está a buen precio ¿Sabes? Ya es de lo baratito Sí 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 Mi chavo Sí Coleccionar Game Boy Advance Es una Es un mundo de dolor Y sufrimiento Lástima Y temo decirte Temo decirte Pero si no quieres La japonesa ¿Quieres tener La copia europea? Ajá Sobre todo Si quieres coleccionar En caja Completo ¿No? Si quieres Si quieres copias completas Es sumamente costosa Ahora Hace un año Precisamente Que tuvimos oportunidad De ir a Japón Sí yo también Y compré bastante Fíjate Game Boy Advance Pero Sí me topé Ya con precios Que dije Ah cabrón O sea Muchísimo más elevado De Macro La primera vez Que fui en 2017 Mucho más arriba De precios Sí Sí Game Boy Advance Es muy buscado Y ya antes decías Ah pues las versiones Japonesas Esas Como ves que ya Que sí Que ya son mucho más buscadas Entonces Pues sí Algo como Curu Curu Cururín No es muy coleccionable Que digamos Pero pues sí Ya dices Ah pues 30 o 40 dólares Por un Curu Curu Cururín Bueno ¿No? Este Cuando hace nada Hace poquito tiempo Pues te lo Seguramente te lo podías topar Por 10 dólares 12 dólares ¿No? Sí Sí entonces Este No sé Digo Si usted colecciona Game Boy Advance Cuéntanos un poquito De su experiencia Este Yo fíjate que nunca Nunca coleccioné Como en forma americano Como tal Las Las oportunidades Que he tenido De ir a De ir a Japón Si aprovecho Para comprar Game Boy Advance Pero es tan caro Es tan caro Game Boy Advance Creo yo actualmente Sobre todo Las versiones americanas De Este De los juegos Que Si digo No Otro día señorita Con más calma Sí 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 Como lo mencionas Es un proceso de Está dificilísimo Aquí Ya beso Ya beso Ya no mames Ajá Sí O sea Coleccionar juegos De Game Boy Advance Ya es Una cosa ya Este Ridícula Que te va a costar Mucho dinero ¿No? Sí Sobre todo Si quieres Encaja Sí No solamente Cosas como Pokémon Que voy a Mita Pokémon Un juego Un juego Piches Pokémons Güey ¿Cuánto cuesta un Fire Red? A ver checa Sebas A ver Por curiosidad ¿Cuánto cuesta ahorita Un Fire Red? Son como 100 dólares Se me hace que mucho más Se encaja No mames Mucho más Sí Oye Mientras buscas Sebas Hay otros modos Hay otros modos Este Además de que puedes Personalizar tu helicópterito Que es una pendejada La neta Nada más Cambiarle el color Y le puedes poner picos Que no sirven para nada Los picos No es como que te ayuden En algo Puedes personalizar Puedes personalizar tu helicóptero Y tiene modo Además de este De práctica ¿No? Para que puedas practicar Sin Sin estarte muriendo Y muriendo Y muriendo Este Tiene otro modo de challenge Que ahorita Ahorita veremos Este Pero sí Tiene otro modo de challenge Pero A ver Decí Sebas Mira Un Fire Red Ahorita 2024 Agosto Estamos grabando 113 dólares Suelto Claro güey Claro güey Y encaja 344 dólares Y lo mejor es que Lo mejor es que Mira Tiene también estos modos Que son de challenge Que Son niveles cortos Son laberintos cortitos Pero Pues como bastante más Este Difíciles por momentos Este es el primero Está bastante fácil Pero también tiene estos challenges Que son Como extractos De los laberintos Del modo aventura Nada más que Este Cortitos Y repito Normalmente Todavía más retadores Entonces Yo la neta Si alguien me dice Yo tengo Curucururina Al 100 La neta Mis respetos Porque si está Si está bien difícil No Se va a estar Incomprable Tu pinche Game Boy Advance Y sobre todo Pinches Pokémon Hay montañas güey Hay ríos De cartuchos De juegos de Pokémon Hay ríos así Este De juegos de Pokémon Y no entiendo Cómo es que sube Y sube Y sube de precio Y mucha gente Sigue diciendo Es una burbuja Es una burbuja No no mames No mames Esa burbuja ya tiene Muchos años Ya hubiera tronado Seguramente tiene que ver Con el hecho De que nadie Quiere vender Dos juegos O Como es Pokémon Pero como es que Hay tantos güey Pues si los quisieron Vender Porque Cuando me refiero Que hay tantos Es me refiero En el mercado O sea en el mercado Tú no necesitas Hacer ningún tipo De esfuerzo Para conseguir Un FireRed Ningún tipo De esfuerzo De esfuerzo Para conseguir Un Emerald O ningún tipo De esfuerzo Para conseguir Platinum Y me estoy yendo Por las versiones Más caras O Crystal No tienes que hacer Ningún esfuerzo Te vas a eBay Te vas a Inclusive a Mercado Libre Inclusive te diría Las pocas tiendas Que hay aquí en México Que venden juegos clásicos Tienen güey Esos juegos O sea O sea Son facilísimos De conseguir Lo que Porque por la gran cantidad De copias que se vendieron En su momento Lo que Nadie entiende En realidad Es como es que son Tan caras No Pokémon Te digo Es Pokémon Pokémon Qué locura Qué locura Muy bien Horrible Este Sí Pero bueno Pues ahí está amigos Un poquito de Curururín La verdad es que Es un juego que repito Les recomiendo bastante Es para pasar Tal vez una tarde De sábado Nada más No crean que Les va a aguantar Como mucho tiempo Tal vez si se quieren Ir por el 100% Sí O sea Si se quieren ir Por un 100% Sí les va a durar Mucho más Repito Si nada más quieren Así una tarde Jugar algo Completamente distinto Que nunca han jugado De Game Boy Advance En específico Creo que aquí Podrían encontrar Algo de bastante valor Que pues está Al alcance De Su Switch ¿No? Siempre y cuando Tenga la suscripción De Porque necesitas La cara ¿Vas? Para Game Boy Advance Sí la cara El Expansion Pack Para notar Que Cool Cool Green Ajá Este O sea Si tienen eso Pues yo les diría Denle una oportunidad Y ¿Qué otra cosa hay rara? Sebas ahorita En GBA O el Switch Creo que ni hay Tanto raro Ajá De Game Boy Advance En específico Creo que no hay No hay cosas Tan tan raras Si no A ver mira Aquí Como siempre Sebas tiene su Switch Al lado Como siempre Como siempre Como siempre Según yo El único raro En Game Boy Advance Es este Cururín Porque el resto El resto son como Metro Mario Como Basics Como muy canasta básica Como muy canasta básica Bueno Están los Star ¿Chance eso? Starfy ¿No? Starfy Perdón Sí Pues Sí Y pues son platformers ¿No? O sea También Son curiosidades bonitas Ahí pronto Seguramente Aldo va a querer Hacerle video A algún Starfy Él es Starfista Pero sí Creo que Creo que a Game Boy Advance Le falta que Nintendo Se aloque un poquito Se aloque un poquito Con la oferta ¿No? A mí me gustaría ver Obviamente no son raros Pero me gustaría ver Los de Los de Sega Que eran los de Sonic Perdón Los de Sonic Advance Los de Sonic ¿Verdad? Bueno Sí A mí me gustan Estaría bien ¿Golden ¿Soy solo está el 1? ¿O ya están los 2? No Ya están los 2 Ya están los 2 Muy bien Muy bien Creo que Final Fantasy Tactics Estaría interesante Ah chavo ¿Cómo crees? ¿Por qué? Ah pues como es este Si no están Ni los primeros En NES Por Square ¿Verdad? Por Square Pero pues no los tiene disponibles Ese es mi punto No están en ningún lado ¿No? O sea Me haría sentido Pero bueno Pues ahí está amigos Un poquito de Kuro 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 Green Juego que les recomendamos Bastante Invítalos a vayas a ver Bueno Banda Atomics Muchas gracias por ver Nuestro gameplay De Kuro 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 Green Recuerden Darle a like A este video Suscribirse De dejar un comentario Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno de nuestros videos Que son como De lunes a viernes Tanto games Como podcast Díganos un comentario Le van a entrar o no A este juego de Rarísimo Bueno no rarísimo Pero sí extraño De Game Boy Advance Igual díganos Jueves un juego de Game Boy Advance Más raro que han jugado O cuál les gusta más Y este Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Yo soy en Twitter Como ArrobaPrimoSebasWave Defa está como ArrobaAlbertoDefa Aldo está como AldoGameBoyHolowson1 Y Atomic está como ArrobaAtomic Muy bien amigos Háganle caso ya Sebas Este Y disfruten de Lo que ofrece Game Boy Advance Y la familia Game Boy en Switch Y chequen todos Los demás videos Amigos Ya tenemos mucho Game Boy De hace más Mucho Game Boy Mucho Game Boy Acá en el canal Tanto Game Boy Normal Game Boy Color Game Boy Advance Mucho Game Boy Este También me han vuelto A preguntarse El tema El tema de nuestra serie De DS y PSP Este Pues pronto Es lo que podemos decir pronto Es lo único que podemos decir Amigos Pronto Este Ando medio apagado Fíjate Y es de lo que Podría decir Si llega a coleccionar Como de manera más activa Este Pero ando medio apagado Fíjate Sebas El tema de PSP y DS Tiene rato que no Me tiene tan enamorado Mi Switch Que no lo puede soltar Ando con un Ando con un amor De colegiarla con el Switch Y es como la cuarta Quinta vez que me pasa Durante el ciclo de vida Del Switch La verdad Entonces Mínimo una vez al año Siempre Ando ahí con un Con un amor Este Bastante intenso Pero bueno Gracias Sebas Tigre de Fighters Banda Disfruten De todo lo que ofrece El Switch Online De Game Boy Advance Y de Curiquita Catú Andale Gran nombre Es la versión este De Hong Kong Esa que acaba de decir Sebas Es la versión de Hong Kong De Curu Curu Curuin Ahí está Lo logré Cuídense mucho Seguimos viendo aquí en Atomix Bye bye